Virtual Reality, para muchos una realidad es conocida, pero cuidado, no es un juego de niños, se precisa de mucho valor para internarse en un universo como este, ¡acompáñenme! ¡Rayos! ¡Se siente tan real! ¡Puedo ver mis manos! ¡Hey, amigo! ¿Sabes llegar al Stage 2? ¡Rayos! ¡Debes tener más cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Son cientos de miles! ¡Debo ocultarme! ¡Como antes! ¡Mis niveles de energía! ¡Están extremadamente bajos! ¡Ahhh! 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 ¡Sá consoles viene aquí! ¡Esto es una pesadilla! ¡Alto! ¡No!